Bueno, hola a todos, soy Pete y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez, otra vez con Resident Evil, volvamos a empezar, vamos a seguir por donde lo dejamos y a ver qué sale. Hay que hacer un recuento. Llevaba dos balas y un cuchillo y no tengo absolutamente nada. Tengo una cosa que he recogido de la estatua esa que se cayó al suelo, que creo que sé dónde colocarlo, ¿vale? Creo que es algo del segundo piso, pero todavía no lo sé. Imagino que cuando lo coloque ahí me dará otra cosa que me ayudará a seguir con la historia. Además, todavía no hemos investigado todo, así que vamos a seguir viendo qué nos falta y nada, vamos a ello. Continuamos. A ver si además encontramos un baúl para dejar las cintas de tinta, que son lo que necesitamos para poder guardar y demás. Así que a ver qué pasa. Primero vamos a ver. No. Mapa. Vale. De la zona de la derecha no podemos ver nada más. Solamente podemos ir por la izquierda. Vale. Si nada más por la izquierda me faltaban cosas por ver y creo que voy a empezar por ahí. Voy a volver por donde he venido y a ver qué tal se da. A ver qué pasa. Lo bueno es que los zombies que matamos no vuelven a aparecer, así que no son balas malgastadas en realidad. Aunque sí que es verdad que es posible que me hagan falta, porque habrá menos al ser la más difícil. Y igual debería huir más que disparar, pero hombre, realmente salvo uno o dos casos he disparado solamente cuando me hacía falta de verdad, que en plan que me podían morder. Y aquí creo que es más importante que no te muerdan que no gastar balas. Pero aquí como te muerdan estás jodido. Enseguida te baja a peligro. Fíjate el zombie este que me mordió, que fue el primero. Y de dos mordiscos me dejó a punto de palmar. Vale. ¿Dónde estamos? Por si acaso no os enteráis, las zonas blancas son las que no hemos visto, las verdes son las que ya hemos estado, y las rojas son las que estamos en ese momento. ¿Vale? Así que ahora mismo, como he deshecho mis pasos, tengo a mi izquierda una habitación que creo que está cerrada, la dejamos cerrada. Tengo que ir a la que está a la derecha. Creo que es ahí donde teníamos que ir. Aún así, voy a comprobarlo. Sí. Bien, bien. Los zombies estaban ahí. Ahí estaban los dos zombies que casi me revientan también. Sí, no me confundía. Creo que es aquí donde hay que ponerlo. Ay, no. Esto es lo de las gemas. No, no. No, esto es lo de la puerta esta que se abre en el jardín. Mierda. Vale, estrategia nueva, estrategia nueva. A ver. Porque eso no me da nada, aunque la coloque ahí, ¿sabes? Tengo que entrar en esa habitación. Voy a esquivar los zombies o lo que sea. Vamos a ver. Tendría que haber matado a estos, tío. Es que son dos y es una putada. Mira los hijos de... ¿Cómo sabéis si les podemos hacer un...? Vale, ahí va uno. Este me ha mordido, pero bueno. No había más remedio. Hostias, tío. Hay otro. Buah, qué buena. Uf. Que haya munición. Solamente espero eso. Estoy... Joder. Joder, joder. No creo que se ha vuelto a acercarse ahí. Esto, a ver. Vale, básicamente que estemos ahí... Mira, hierba verde. No creo que pueda entrar, ¿no? No. No, 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 no. Vamos a equiparnos esto. Ahora hay que salir de aquí, ¿sabes? O sea, es que ha sido lo más inútil que he hecho en la vida. Venga, lo que salga, que salga. No podemos hacer nada. Bueno, por lo menos es lo que hay. Y si muero, pues... No voy por ahí, punto, ¿sabes? Bueno, esa... ¡No, tío! Mierda. Mierda. Pues sí, es difícil el juego, sí. Bueno, aquí haré un corte, porque... Cada vez que te matan, reapareces donde el último punto de guardado y demás. Así que seguiré jugando... Hasta el punto este y... Y a ver qué pasa. Ya sé que por ahí no tengo que ir. Así que venga. Vale, ya estamos aquí. Voy a cambiar la estrategia. Voy a ir por arriba. A ver si hay alguna cosa que no hayamos investigado. Y aparte, por la derecha tampoco hemos investigado. Puedo recoger balas. Y más adelante, pues... Si necesito entrar ahí y matar a esos, pues lo hago. Si no, pues... Me evito de problemas y no entro. Y ya está. Así que venga. Vamos para allá. Aquí, ¿qué hay? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, por ahí ni siquiera ha entrado. O sea, ni siquiera tenemos mapa. Vale. Bueno, esta puerta sí que la he investigado, ¿no? Creo que es esta la que sí hemos investigado. Sí. Exactamente. Voy a ir por el otro lado. O sea, por ver lo que sé lo que hay y lo demás. ¡Ay! Había un pasito ahí. No me he dado cuenta. Bueno, para la próxima. Venga, vamos. Por favor, que haya... Yo qué sé. Balas o un baúl o algo. O sea, eso siempre es bueno. Espera. ¿Cómo es la sala? Grande. De cojones. Ahí tiene que haber cosas. Vale, mientras yo no vea zombies... No hay que preocuparse. Vale, bien. ¿Mal? Necesito las putas llaves esas, tío. Mal, 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 mal asunto. Mal asunto, mal asunto. De momento vamos a huir. Vamos a ir a la otra a ver qué hay. Ya después es un zombi, ¿sabes? Si veo que no hay más manera que entrar ahí, pues... Entramos y ya está. Pero si puedo evitar las peleas de momento, mejor que mejor. A ver que nos encontramos. La quiero, pero no sé para qué sirve. Vale, venga. Mal asunto, ¿eh? Muy mal asunto. Entramos por los roles. Vale. Aquí hay cuervos. Por lo menos con Jill hay cuervos. Vamos a hacer rápido lo que tengamos que hacer. Oh, cargador. Genial. Chachi, 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 chachi. Coño, tío. Vale, me interesa lo que hay ahí. Así que... Ups. Sintiéndolo mucho, vas a palmar, tío. Fuera. Ni me voy a molestar en acercarme, tío. O sea... Bueno, sí, sí, qué cojones. Cuchillo. Y nos evitamos problemas. Y munición. No, tío. Tío. Se acabó el... No me puedo creer que no esté muerto. Vámonos de aquí. Vale. Es una de las llaves que necesitamos. Ha estado bien el gasto de munición, pero... Ya está. Ya tenemos espacio. Venga, dale, dale, dale. Que no quiero que se levante. Ah, de mansion, ¿qué? Ah, bueno, no, no, no. Vale, vale. Ya entiendo. Ahora hay que investigar un poco. Ya está. Vale, esto es buena señal. Ya podemos avanzar y hacer más cosillas. Vamos a ver de cuál se trata. El del armor. Genial. Vale. No sé cuál puedo abrir. Tengo que volver a investigar todo. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y lo desmal? ¿Qué hay, tío? Creo que era para abrir un... Cajones y demás. Creo, ¿eh? Pero tengo un problema. Aparte de la vida ahora mismo. Y es que no sé... Ah, qué mierda. Bueno, voy a ir por las... Por las salas que ya he despejado gastando balas. Y voy a asegurarme ahí si puedo encontrar más munición y demás. Porque la sala de arriba sigue estando el zombie ahí. Y no sé si quiero gastar balas ahora contra ese, ¿sabes? Y aparte un mordisco más y muero. Así que ya está. No hay más que hablar. Vamos a ver si podemos curarnos y reabastecernos en salas más abajo. Y ya está. ¿Esta se puede abrir? ¿Con este ya? Sí. Perfecto. Creo que aquí además había sitio... Un sitio para guardar y... Y el baúl y todo eso. Eh... No. No hay eso. Mierda. Vale, tengo 10 balas. Necesito entrar ahí. Debería. Debería, pero de momento no. Quiero salas fáciles. Quiero salas que no haya nada y que me puedan dar munición. Si no las hay, pues... Buscaré. Tardo o temprano nos vamos a tener que enfrentar a nuestros... A nuestros temores y gastar todas las balas. Pero de momento no es el... No es el momento. No estoy fuerte. Ahí ya hemos estado. Vamos rápido. Uy. Vamos rápidamente a las zonas que hemos... Ah, que por ahí no puedo ir. De verdad. No jodas. Pues ya está. No hay más que hablar, yo creo. Vamos a ver qué hay. Si vemos que es una mala decisión, pues nada. Moriremos. Otra vez. Y a ver que... A probar otras estrategias. Así hasta que funcione. El juego es así. Es de pensar mucho y de ensayo y error. Venga, nos la jugamos. No sé si guardar. No. No voy a guardar. Si tengo que poder repetirlo todo, lo haré. Pero fuera de cámara. Así que no. Hay correr tinta. Y creo que podemos salir bien parados de aquí. Vamos a ver si suerte. Fuera. Cinco balas. Y ya está. Bien gastada, bien gastada. Varias cosas. Muy bien. Varias cosas. Vale. Un objeto de arte. Genial. No me está gustando lo que estoy viendo. Nothing special. Nada. Aquí hay algo. No puedo... No puedo... Es que... ¿Dónde quieres que lo guarde, hijo mío? Vale. Aquí hay más balas. Es lo bueno. Oh. Sí. Quiero. Quiero usarlo, sí. Munición de escopeta. No, tío. Ahora mismo no. No lo necesito. Pues no. No la quiero. Creo que sí va a ir. Nos enfrentamos al destino. Venga. A la mierda. Bah, tío. Vale, ya estamos aquí. Volvemos a estar en las mismas. Estoy en amarillo porque... Bueno, en naranja. Porque el capullo de la llave me ha mordido según quería cogerla porque no quería gastar munición. He sido tonto. Pensaba que la cámara estaba en otro sitio. Le he dado el botón equivocado y me ha mordido. Bueno, lo bueno es que tenemos balas. Así que estamos en la misma situación, pero mejor en realidad. Así que... Chachi. Vamos a ver qué pasa ahora. Si todo va bien, guardaremos. En esta. Y nos podemos curar y demás. Toma por culo. Te va a zumbar, ¿eh? Toma por culo. ¿Estás muerto? No estás muerto. ¿Puedo darte con el cuchillo sin moverme? No. Como no me la quiero jugar, venga. Bien. Está bien jugado eso. Ya está. Que no me toque. No me acerque yo que sí. Vale, venga. Seguimos. Vale. Ahora tenemos más balas todavía. Genial. Está mejorando nuestra situación. De momento va bien. Me voy a permitir hasta el lujo de gastar balas con el tío este. Si veo que no se va. Si puedo esquivarle, pues mira. Mejor que mejor. Venga. Vamos allá. No sé si sigo, ¿no? Ahora. Vale, genial. Ahora vamos mejor. Es un espejo. Sí, era un espejo. Muérete. Vamos. Bien jugado, bien jugado. Vale. Gastemos, comiremos más esto. Ya está. Tenemos un espacio. Aquí hay algo, ¿no? Parece. No sé, es una sala rara. Cuanto menos. No me acuerdo de la verdad. A ver, atención. Vale, podemos llevarla. Necesito un baúl ya, tío. Un baúl. Es que no pido más. Ahí tenemos vida también, lo cual está bien. Nada especial. Nada tampoco. Vale. ¿Me conviene entrar ahí? No lo sé. Creo que no se puede. Vamos a comprobar. Si da mismo ahí, no creo que se pueda entrar. Pero vamos a probar. Y si no, ya comprobamos. Oh, se puede entrar. Genial. A ver, ¿qué hay? Uy. ¿Y esto? ¿Qué cojones? No, no. Gracias, gracias. O sea, que hay un traje que me queda genial. De momento no, no sé. ¿Qué? 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 Vale, tío. No sé si eso me da alguna ventaja o es simplemente físico. En la vida, ¿eh? Lo había visto esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como no se puede entrar, tío. Igual no me gusta lo que estoy llevando. No sé qué más me gusta. Vamos a ver otro. A ver si se puede. ¿Por qué no, no? Esto mola, tío. Debe ser que lo desbloqueas y no te pases el juego y demás. Vamos a probar este. Sí. Sí. A ver qué pasa. Creo que a este le va a gustar más. Es más militar, ¿no? El otro es más de casual. Y el tío es un star. Tiene que ir bien vestido, ¿no? No así. Eso es un poquito... No hubo igual. El otro era más verde. Este me gusta más. Este me gusta más militar. Me gusta, me gusta. Voy a volver a entrar, por si acaso. No voy a hacer que me deje algo. Y nos vamos. Sí, este me gusta más. Sí. Vale. Pues por eso te notaba antes que se vestían diferente al empezar el juego. Debe ser que cambia la vestimenta al estar en difícil y demás. Y esa puerta, recuerdo que es que no se podía abrir. Y yo ahí súper rayado cuando me lo pasé. La verdad que... Ahora que sé lo que es, más contento. Vale. Hierba verde. Y no puedo ponerme la otra, tío. No sé si hay la misma vida que en otros juegos. Pero está claro que me tengo que curar. O sea, es que un mordisco más y me mata. Así que... Y total, si combino dos hierbas verdes, el resultado va a ser el mismo. Que voy a estar al verde. O sea, no pasa nada por tomarme dos separadas que dos juntas. Me voy a dejar. Me voy a comer esta. Y voy a dejar la otra verde por si encuentro otra roja. Y un baúl donde guardarlas. Así que venga, esta sí. Ya estoy en verde-amarillo. Que voy a aguantar otro mordisco más, seguramente. Y esta me la llevo puesta. Me parece que he hecho bien. Genial. Vale. Pues ya está. Pues por el hecho de curarme, ya ha merecido la pena. Vamos a ir ahora... Al otro... A la otra puerta esta. A ver qué encontramos. A ver si encontramos un puto baúl. Para poder guardar, por favor. O sea, los objetos y demás. Y también permitir hacer... Es que sé dónde hay uno. Pero no sé si me pilla lejos o cerca. A ver. Voy a ir. Voy a ir. Voy a... Sí. Voy a ir. Sí, porque si encuentro con aquí otra cosa no voy a poder avanzar. Así que venga. Vamos. Está en el piso de abajo. Así que por aquí puedo ir. Y además he estado en la sala. No sé si es que no podía abrirla. O es que había zombies. También. Pero ahora tengo balas y... Es que me compensa despejar esa zona. Es que... Es donde voy a poder guardar las cosas. Así que si tengo que gastar balas. Hay que gastarlas ahí. Así que venga. Y ya falta poco para acabar el episodio, la verdad. Así que bueno. Vamos a despejar esa zona. Vamos a investigar un poquito lo de arriba. Y guardamos. Me parece que es un buen plan. Además creo que... Con suerte habrá munición. Vale. Esta es la sala. Había zombies. Pero ahora tengo balas. A ver si puedo evitarlo. Venga. Sí. Vamos a poder evitarlo. Fuera. Esta era la zona que... Venían dos zombies y después había otro ahí. Que no me interesa nada entrar. Mierda. Perros. Lo voy a intentar, tío. No sé qué hacer. ¡Aaah! Voy a guardar. Voy a guardar. Vuelvo y lo hago. Sí. 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 Vale, era un corte rápido Lo más seguro En plan para que no haya Porque en total Para volver y demás, yo creo que ya está claro ¿Qué es lo que vais a ver? Sí Vale Pues vamos a intentar llegar allí con los perros Si morimos, pues hemos muerto y lo dejamos aquí Y si entramos al baúl y demás Pues también, se acaba ahí Pasa lo que pasa ahora Como ya estamos seguros, ya podemos acabar el episodio Vamos a ver qué pasa Por favor, que llegue Creo que no me den mucha paliza los perros En general, si te quedas quieto en un sitio Suele no pasar nada Así que venga Vamos para allá Vale Recemos No creo que haga falta muchos tiros para matar a los perros Pues aparte creo que Uff Vale Creo que al menos se acaba todos No sé si ya estarán o no Creo que faltaba uno Sí, eso es de un perro Ese sonido es de un perro No No Sin munición chaval Creo que ha merecido la pena ¿Cómo iba de vida? Bien Vale, no me han hecho daño Está bien entonces Venga ¿Y aquí había cosas? ¿Qué más? Pregunto No Vale, entremos aquí, por Dios Tiene que haber algo, tío Un baúl O sea Si no What the fuck ¿Qué? Oh Oh no Sorry I didn't mean to do that You must be from the Bravo team Yes I'm Rebecca Rebecca Chambers I'm a newcomer I just joined the Stars Bravo team last month Well I'm really sorry Are you alright? Yes I'm Chris Redfield From the Alpha team Are you the only person here From the Bravo team? Well Because the helicopter Made a forced landing I just ran into this house Anyway But I I see There's nothing else You could have done anyway It's good you're here Yes Sir But It's strange I serviced the helicopter recently But something went wrong with the engine It was such a short flight Vale Esta es Rebecca Chambers Es del otro equipo Del Bravo team Nosotros somos del Alpha team O sea Somos los que hemos venido Son los que hemos venido a buscar Creo que es la única que está con vida Eh No me he entrado de muchos Y si he cortado la cámara Es porque ha entrado mi madre a la habitación Y no quiero que evidentemente la veáis Y demás Así que Bueno Lo veré otra vez Para ver exactamente Que ha dicho Que estaba ahí pendiente De que no dijeran nada Mis padres Bueno Vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a guardar Todo lo que tengamos que guardar Y Se acabó Mira Tenemos munición Y de todo Tío Que bien Vale Bien Bien De momento Esto no quiero guardarlo Esto si Esto También De momento Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Vale Bien Vamos a combinarlas Para que ocupe un espacio menos Genial Pues probablemente Dice que se pregunta Si están todos muertos Getaminas y serums Creo que esto es para lo de la planta Tendría que pasar antes por ahí Parece Bueno Vamos a guardar Y lo dejamos Bueno lo dejamos aquí Volveré próximamente con nuevos episodios Y like y favoritos si os ha gustado Y suscribiros si no lo estáis Por supuesto Y nada Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!